De vez en cuando nos encontramos con el caso de un grupo de trabajadores esclavizados en una fábrica, en un campo, en algún establecimiento productivo y nos horrorizamos con lo que pasa ahí, nos horrorizamos cuando se ven los colchones rotos de gente durmiendo junta, nos horrorizamos cuando vemos que les retienen los pagos, que les pagan con vales, que los obligan a comprar las cosas para sus sustentos y los tienen 15 días, 20, un mes, laburando en un lugar, en una cosecha y que encima se lo cobran caro eso, como pasaba en la época de la forestal en el Chaco, cuando las estancias tenían justamente esclavizada a una parte de la fuerza de trabajo que talaba los árboles. Bueno, ayer en la empresa Olivares de Pomán, en Catamarca, rescataron a 90 peones rurales que estaban trabajando en esas condiciones. El delegado local de Huatre, de esa parte de Catamarca, de Pomán, se llama Ariel Coronel, lo contó por radio de la siguiente manera. Sociedad Anónima se llama la empresa, donde hicimos el relevamiento de 90 trabajadores y trabajadoras. La verdad que a dónde vivían, a dónde duermen estos trabajadores, es una vergüenza, es un asco, imagínate un galpón, es uno de los previos, ¿no? Son dos previos que tienen la empresa, en uno de los previos podemos observar cuchetas, camas, a dónde dormían tanto mujeres como hombres. O sea que no se puede permitir nunca, a estas alturas del partido, Julio, la verdad que es una vergüenza, una mugre, los baños, que yo te pasé ahí la foto. En el otro predio ya directamente no tenían cuchetas, dormían con los colchones en el piso, además estuvimos haciendo el relevamiento y se nos cruzaban los ratones, los ratones por los pies. Es algo inhumano, ahí hay fotos ilustrativas en el mismo galpón, se puede observar ensambres de abeja, es algo inhumano, inhumano. Entonces nosotros procedemos a trasladar esa gente a un lugar ahí a donde alquilan en Ciján. Bueno, Inspección Laboral de la provincia le dio un par de días para tratar de, yo te digo honestamente, si fuese por mí yo no hubiese cerrado a la empresa, pero bueno, por cuestiones de que era tanta la gente y no sabíamos a dónde le íbamos a poner a la gente, ¿me entendés? Porque no es nomás cerrarlo, y después a dónde lo ubicamos a nuestros trabajadores, ¿verdad? Anduvo ya mi secretario general, que es de Pumán, anduvo verificando uno de los galpones, por lo menos se sacó la gente de ahí, pero bueno, de igual manera nosotros le dimos hasta el viernes, nosotros, inclusivamente recién estuvimos, estuve hablando con el compañero Diego Romero, pero yo personalmente el viernes estoy por ahí, y si esto sigue de igual manera que ya lo conversamos con el compañero Romero, vamos a cerrar el precio, directamente vamos a cerrar porque yo, en mi gestión, no voy a permitir esta clase de cosas, no lo voy a permitir. El aceite de oliva de Olivares del Pumán se puede comprar en Mercado Libre, está ahí a disposición, es caro como todo el aceite de oliva extra virgen, y la gente que labura ahí, no labura en condiciones muy distintas a las condiciones en las que se labura en general en el campo, pero en general, según la empresa, bueno, les respetan cuando es un laburo así, que implica quedarse a dormir, porque es hacer una cosecha lo más rápido posible, les respetan las cuchetas, los comedores para ir a comer, separados del lugar a donde se duerme, los dormitorios de varones y de mujeres, separados también por una elemental dignidad, ¿no? de no ser de vuelta, casi esclavos, casi como en la época del tío Tom. Bueno, a los dueños de Olivares del Pumán, que ya varias veces fueron denunciados por malos tratos, porque había un capataz que no los dejaba bajar la motosierra, porque parte de la cosecha se hace con motosierras, no dejaba bajar la motosierra para que no dejen de laburar, entonces muchos protestaban por contracturas, por tendinitis, por enfermedades profesionales que les agarraban por eso, por un tipo que los hacía dejar el cuerpo, literalmente, en el laburo. Bueno, a los dueños, ahora si se aprueba la ley Omnibus en el Senado, la ley que dicho sea de paso los legisladores peronistas de Catamarca apoyaron también a pedido del gobernador de esa provincia, bueno, no les va a caber ni una multa. Cada vez menos penalidades le tocan a los que tienen empleados en negro o a los que violan las condiciones de trabajo en los establecimientos. Esto es algo que a los legisladores les pareció muy bien a esa mayoría que decidió aprobar la ley Omnibus. ¿Por qué? Porque dicen que así se van a remover obstáculos para la contratación de otros trabajadores que no están siendo empleados en este momento y que no tienen laburo. Bueno, yo lo que les decía ayer, me parece que lo que hace esta ley es que los vayan a exprimir más todavía a los que ya los están exprimiendo. Este es un caso nada más, es un caso de los más extremos del sector privado. Pero hay otro caso que también se está definiendo por estas horas en el Estado, un caso que afecta a mucha gente que trabaja para el Estado facturando, que son por lo menos 4.000 personas. 4.000 personas que facturan bajo una modalidad de empleo público precario que es la resolución 1109. Los llamados 1109 en el Estado, monotributistas, son monotributistas que facturan por unidad retributiva. Y esa unidad retributiva estuvo hasta ahora quieta y están viendo si la actualizan para que justamente estos precarizados, los monotributistas, tengan algún aumento por la inflación acumulada que ya lleva el 161% si tomás 7 meses desde octubre. Esto es algo que los delegados están discutiendo mucho. Perdón, octubre-mayo es 152%. Y octubre-abril, si contamos 9% para abril, que es lo que dan las consultoras, lo que miden para el mes pasado, todavía el INDEC no dio su número, da 133%. Bueno, lo que le quieren aumentar según las decisiones administrativas, los proyectos de decisión administrativa que están circulando por distintas reparticiones y en la jefatura de gabinete, lo que les quieren aumentar es, frente a ese 150% de inflación, un 17%. Sí, 17% después de estos 7 meses de la muerte, en los cuales algunos tuvieron algún aumento acorde, otros tuvieron algún aumento por debajo, pero casi nadie no recibió nada. Ni siquiera los jubilados, a los que están casi matando de hambre, se quedaron sin ningún aumento desde antes de que asumiera Milay. Bueno, estos están así desde antes de que asumiera Milay. Y ahora parece que les van a aumentar este 17%. Claro, la decisión administrativa todavía no salió y están pendientes, como digo, unas 4.000 personas en distintas reparticiones. Bueno, esas personas en algunos casos cobran bien, en algunos casos son asesores, los pusieron así para pagarles más justamente de lo que estaban bajo convenio. Pero en otros lados no. No son necesariamente asesores, no son necesariamente buenos sueldos, no son necesariamente personas recientemente contratadas. Es un tipo de modalidad precaria de gente que venía siendo precarizada y que ahora con esta nueva reglamentación, con nueva ley, va a ser más precarizada todavía. Porque imagínate, si no hay penalidades para el empresario negrero, para el empleador que no cumple con las reglas, imagínate para el Estado, que ya vienen cumpliendo las reglas durante gobiernos peronistas que decían gobernar en nombre de los trabajadores y que no hicieron nada por revertir esa precariedad, por revertir esa situación. Si los contrataban, si los hacían entrar al Estado, pero sin demasiado cuidado respecto de cómo, ni respecto de cómo podían quedar a la intemperie en caso de que asumiera un gobierno, por ejemplo, con las ideas de Javier Milei. Bueno, esta discusión, la discusión sobre las condiciones de trabajo, la discusión por los ingresos, es una discusión que hace a la correlación de fuerzas entre empleadores y empleados. Esa correlación de fuerzas, bueno, viene en general empeorando para los empleados y mejorando para los empleadores a caballo de una inflación que nadie podía empatar, porque el año pasado pasó eso. Simplemente con hacerse los distraídos, los empleadores, durante un par de meses, le ajustaban para abajo muy fuertemente el sueldo a toda persona que trabajara, incluso antes de la asunción de Milei. Bueno, después de la mega devaluación de diciembre, después de la disparada de los precios a partir de ahí, todo eso empeoró. Y ahora, con la aprobación de la ley Omnibus, vuelve a empoderarse al empleador en detrimento de la situación del empleado. A esos 90 que rescataron de la semiesclavitud ahí en Catamarca, a esos 90 que venían exprimiendo, ahora los van a exprimir más. A esos 4.000 que están en el Estado, pendientes de un retoquecito a esos que facturan, que no tienen aguinaldo, que no tienen vacaciones, que no tienen gremio, que no tienen bono de fin de año, que no tienen prepaga tampoco, ni cobertura médica, ahora los van a exprimir un poco más. Porque eso es lo que votaron los legisladores, no sólo de la Libertad Avanza, sino también los de la oposición que colaboró para que esta ley tuviera media sanción. Es también lo que pueden llegar a votar los senadores, donde la Libertad Avanza apenas tiene ocho bancas y donde, la verdad, necesita mucha de esa colaboración opositora para convertir en ley esta nueva inclinación de la balanza en favor de los más poderosos. Algo que está pasando en todos los órdenes de la vida, porque es eso que se retire el Estado, porque es eso que se retroceda en controles, porque es eso que se deje libre al más poderoso en la relación con el más débil. Lo que termina imperando, una vez más, es la ley de la selva. Pasaron cosas con Alejandro Alcoviz. En Radio con Voz.